Mérida, 26 grados dólar, 18.98 dólar barra euro, 21 euros con 99 Gabriel Rodríguez y Ángela Ponce, foto, telemundo, foto, instagram barra Ángela Ponce foto, el cooperante punto con 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 después de la polémica que se ha realizado en torno al caso de la Miss España, Ángela Ponce, quien participará en Miss Universo, la española vuelve a dar de qué hablar al darse a conocer a supuesta pareja. Y es que usuarios de redes sociales no pudieron dejar pasar el momento de resaltar lo atractivo que es la presunta pareja de Ángela. Según la biografía de Instagram de Gabriel Rodríguez dice que es actor, y locutor de Sevilla y que actualmente se encuentra viviendo en la Ciudad de México, hasta el momento ni Miss España ni él han confirmado el supuesto romance. Back to Top ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!